Cristiano Ronaldo fue suspendido por cinco partidos. Uno, bueno, pues todo esto se dio por agredir al árbitro que le dio una tarjeta roja durante la Supercopa de España ayer. Déjeme le cuento, el jugador recibió primero una tarjeta amarilla por quitarse la camisa al festejar el primer gol y una segunda por tirarse al suelo simulando, según el árbitro, un penal. El propio Ronaldo se enojó al ser expulsado y fue, encaró al árbitro y lo empujó empeorando las cosas. La Federación Española de Fútbol también le impuso al jugador una multa de más de 3 mil dólares. El equipo tiene 10 días para poder apelar esta decisión.